En la jornada de hoy, el señor Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer el Plan de Seguridad Ciudadana a nivel nacional con el nombre Mi Barrio Seguro. Este Plan de Seguridad involucra, por supuesto, a las instituciones públicas como el municipio, la gobernación y otros. Por lo tanto, el Ministro de Gobierno hizo énfasis y hizo notar que falta la presencia de algunas instituciones que no están poniendo su parte para luchar contra la inseguridad. El Plan de Seguridad Ciudadana ha sido denominado Mi Barrio Seguro. Veamos, por favor, en qué consiste. Elaborados y ejecutados en los mismos barrios. Hemos visto que antes los planes de seguridad ciudadana se elaboraban desde lo macro, se elaboraban desde el Gobierno Nacional, y luego querían implementar en realidades totalmente distintas. En la G77 hemos visto que el 11.5% de los asaltos que han sucedido desde el 1 de enero hasta la fecha han sucedido en la G77. En la Villa Primero de Mayo, el 22.3% de los asaltos que en lo que va de la gestión han sucedido en la Villa Primero de Mayo, y aquí en el Plan 3000, el 13%. Es por eso que hemos convocado a todos los presidentes y dirigentes de los barrios para que ellos elaboren su propio plan. A partir de mañana comienzan los patrullajes masivos, no va a ser solo un tema de un día. Estamos escuchando las problemáticas de la gente que vive en el lugar, y los planes van a ser desarrollados en base a cada territorio. Hace un par de meses ya nos preocupaba, desde que ocupamos la cartera de Estado desde el Ministerio de Gobierno, la seguridad ciudadana. Es por eso que habíamos convocado el 16 de diciembre a la alcaldesa para tener una reunión interinstitucional para resolver los problemas de seguridad ciudadana en nuestro municipio. Sin embargo, hasta el día de hoy esperamos que nos responda esta carta a la alcaldesa para lidiar con los problemas de seguridad ciudadana que se vive en nuestro municipio.